2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños, soy la maestra Nemesia Blanco Aica. El día de hoy abordaremos un nuevo contenido, los servicios básicos en el área de ciencias sociales. ¡Acompáñenme! Bueno niños, el día de hoy, antes de venir a clases, revisé mis cuentas y vi que debía del agua, de la luz, del teléfono, y pues tenía que ponerme al día. Fui al banco y pagué todos mis servicios, porque yo sí quiero trabajar, porque si no, pues no habría manera de hacerlo. Muy bien niños, como se habrán dado cuenta, el tema de hoy tiene que ver con servicios básicos. ¿Cuán importante es la energía eléctrica? ¿Qué pasaría si no hubiera? ¿Los autos chocarían? ¿Las personas no podrían trabajar por la noche? Igualmente el agua, el agua es vital para nosotros los seres humanos y para todo ser vivo. El carro recogedor de basura, uy, nos inundaríamos de basura, ¿qué sería de nosotros sin ellos? Las telecomunicaciones, o ahora tenemos la facilidad de estudiar en otros países, estando acá, en Bolivia. También tenemos la facilidad de utilizar un celular y poder comunicarnos con nuestros padres o un familiar querido. Veamos ahora. En el barrio La Florida, niños, les comento que no tenían los servicios básicos. Entonces, sus autoridades hicieron gestiones, hicieron los trámites necesarios. Y de pronto, un buen día, tuvieron gas y ya podían cocinar. Posteriormente, ya tenían teléfono celular, ya podían comunicarse. Tenían ya energía eléctrica, podían salir por las noches, ya no había mucho temor. Podían utilizar también el agua, ya podían lavarse las manos, bañarse y demás. Estaban muy contentos con los servicios que ya tenían en la comunidad. Pero, ¿qué fue lo que pasó con esta comunidad? Una vez que había disfrutado de todos los servicios básicos, empezó a hacer un mal uso de ellos. Por ejemplo, botaban la basura en cualquier lugar, ya no lo estaban utilizando el basurero, por ejemplo. Y los niños, en el momento de hacerse, desperdiciaban el agua. Y las personas mayores empezaban a utilizar el televisor con el radio encendida, con el computador encendida, la lámpara encendida. Era un total despilfarro de energía. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Tuvo consecuencias. Estas malas acciones, claro que tuvieron consecuencias. Los niños se dieron cuenta que ya no había agua. Estaban ya viviendo en un lugar desértico, no había vegetación. La madre tierra estaba por demás muy triste. Y bueno, y como desparramaban basuras por doquier, no había algún niño que se cayó por ahí con la cáscara de plátano. Y otro niño travieso que, pues, hacía un mal uso del interruptor y, bueno, se electrocutaba. Ocurrían accidentes inesperados. Y bueno, como se imaginarán niños, era todo un caos. Entonces, ellos reflexionaron. Mmm, ¿qué haremos para cambiar toda esta situación? Decidieron trabajar en comunidad. Se pusieron las manos al hombro y empezaron a poner las cosas en su lugar. Limpiaron la comunidad. Hicieron un buen uso de la energía eléctrica. No despilfarraron el agua, niños. Y, pues, los niños, felices nuevamente. Porque había vegetación, podían jugar en los parques con iluminación y demás. La comunidad volvió a ser feliz. Bueno, niños, ahora vamos a ver el siguiente material. Niños y niñas, ¿qué tenemos ahora? Adivinanzas. Adivina, adivinador. Soy un líquido transparente. Me utilizan para bañarse. ¿Qué será? Será el número uno la respuesta, jabón. O el número dos, basura. O el número tres, agua. Agua me indican por allá. Claro que sí, acertaste. El agua es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza. En estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra. ¡Seguimos! Adivina, adivinador. Soy muy importante para que funcione el televisor, el alumbrado público, la ducha y los electrodomésticos. ¿Qué será? ¿Cómo? La opción uno, gas. A ver, comprobemos. No, niños, no es el gas. Intentemos nuevamente. Si no era el gas, entonces será la opción dos, energía eléctrica. Veamos. ¡Sí, acertaste! Definimos energía eléctrica o electricidad como la forma de energía que resulta de la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos. Muy bien. Muy bien. Ahora observaremos las acciones de cada imagen y definiremos si la acción es incorrecta o correcta. En este caso tenemos un niño que está usando la regadera en su pequeño jardín. ¿Será incorrecto o correcto? Es una acción correcta, niños. Utilizar el agua de manera adecuada siempre será correcto. Ahora bien, ¿qué vemos en esta imagen? Un niño botando la basura en la calle. ¿Qué será? ¿Una acción incorrecta o correcta? Ya lo sabes, ¿verdad? ¡Incorrecto! Botar la basura en las calles siempre va a ser incorrecto. Ahora vemos a un niño botando la basura en el basurero. ¿Qué será? ¿Incorrecto? ¿Correcto? Bueno, tú ya sabes, ¿verdad? ¡Es correcto, niños! Botar la basura en su lugar siempre será correcto. Ahora bien, tenemos un niño bañándose con abundante agua y por más de una hora. ¿Esta acción será incorrecta o correcta? ¡Es incorrecto, niños! Debe haber un tiempo limitado para el uso del agua. Ahora bien, tenemos un equipo de sonido y un televisor que están desconectados de los enchufes de casa. ¿Esta acción será incorrecta o correcta? ¡Es correcto, niños! Antes de salir de casa, debemos desenchufar los equipos de sonido, el televisor y también los electrodomésticos. Bueno, niños, como se habrán dado cuenta, es muy importante hacer un buen uso de los servicios básicos. Te invito a revisar el texto del Ministerio de Educación. ¡Hasta la próxima! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.